...thinking y productos exitosos. Entonces, doctor, yo le digo, ¿cuándo? Jaime, ¿ya estemos listos? Puede comenzar, doctor. Gracias. Bueno, espero que esté muy interesante. Eso ya lo verán ustedes en los próximos 40 minutos. Muchas gracias por su interés en el tema. Y, bueno, básicamente, robarle su atención por unos 30 minutos. Quisiera más que esto fuera una conversación sobre temas de diseño y sobre temas de diseño de sistemas interactivos. Y para poder entender un poco la composición del grupo, si me pudieran alzar la mano, ¿quiénes son ingenieros, programadores, gente de computación? Ok. Gracias. ¿Quiénes son diseñadores, gráficos, multimedia, interactivos? Ok. Good. Ok. El resto supongo que son interesados en los temas. Ok. En la intersección. Bien. Bueno, lo que quiero es, un poco, dar un mensaje, digamos, de evangelización acerca de los temas de lo que es diseñar para los usuarios. Diseñar pensando en los usuarios. Diseñar sistemas interactivos. Y hay un tema en particular que captura esa atención, que es el pensar como diseñador, el design thinking, ¿no? Esta es una disciplina que se ha generado a través de diferentes ponentes. IDEO es una de las compañías que ha estado promoviendo la idea de design thinking. Pero hay muchas, digamos, formas de interpretación. Y yo les quiero dar una interpretación más basada a lo que yo creo que puede ser de valor para aquellos que están interesados en crear sistemas interactivos, aplicaciones, y básicamente convivir con este contexto que tenemos de tecnología, de computación, de innovación. Y en ese contexto quisiera hacer algunas apreciaciones respecto a de dónde viene el mensaje, ¿no? Normalmente en esta clase de intervenciones pregunto, aunque aquí no se presta, para saber exactamente de dónde viene cada persona. Pero yo lo que quisiera es que haga claro de dónde vengo yo, para que vean de dónde vienen las ideas. Soy profesor, investigador en el ITAM. Me dedico al área formal de computación que se llama interacción humano-computadora, ¿no? Que básicamente tiene que ver con cómo aplicar conocimientos de psicología, de sociología, de antropología, para diseñar mejores sistemas interactivos con conocimiento de causa. O sea, sabiendo cómo operamos como seres humanos y como seres sociales. Pero mucho de lo que les vengo a platicar ahorita no tiene que ver tanto con mi investigación, sino con el trabajo que hago en consultoría. O sea, platicando con empresas en Chiapas, en Monterrey, en Ecuador, en Costa Rica, que diseñan sistemas interactivos y al cual asumo que algunos de ustedes trabajan o están pensando en hacerlo. Entonces, muchas de las ideas que voy a plasmar aquí tienen que ver más con eso, con cómo aplicar conocimientos del área de interacción humano-computadora hacia proyectos de innovación, proyectos de diseño. Entonces, en términos generales, digamos que esta es la agenda. Hablar un poco de sistemas interactivos, hablar acerca del diseño, como le llamo yo, como el eslabón perdido que tenemos en la academia y en la industria. Y en general en muchas partes que estamos tratando de resolver problemas con tecnología. Pensar como diseñadores es algo que quisiera que ustedes se llevaran. Los que ya son diseñadores, pues ya lo saben, pero quizás pensar como diseñadores tecnólogos o diseñadores que van a convivir con ingenieros. Y aquellos que son ingenieros, moverles un poco el tapete para que entonces comiencen a pensar en la manera en la cual los diseñadores lo hacen. Ahora bien, cuando hablamos de tecnología interactiva, básicamente hablamos de que hay grandes retos para poder generar cosas que funcionen y que funcionen bien. Me gusta poner esta imagen que viene de un autor que se llama Donald Norman. Por cierto, ustedes buscan, creo que es en Audacity. Hay un curso que va a impartir Donald Norman que se llama The Design of Everyday Things o Design of Complexity. Chéquenlo. Donald Norman es un excelente autor y es una excelente persona. Pero Donald Norman escribió en 1988 un libro que le llama La Psicología de las Cosas de Todos los Días. Y básicamente trataba de hacer una reflexión. Él es psicólogo cognitivo, pero trabajaba en la Universidad de San Diego, en el Departamento de Computación. Y trataba de ilustrar algunas de las complejidades que hay alrededor del uso de la tecnología. Si ustedes ven esto que le llaman la cafetera de los masoquistas, y tratan de pensar en cómo la utilizarían, pues evidentemente que iban a concluir que está cañón el poder servirse algo con esa cafetera. ¿Por qué? Porque el propósito de la cafetera finalmente se antepone a la forma, a la estructura, al factor de forma que tiene. Pero esta frustración que vemos aquí, y que Norman, que les recomiendo el libro, la vemos en muchas partes en sistemas interactivos. Yo estoy seguro que si aquí paso adelante a algunos de ustedes, cada uno de ustedes va a tener una historia de horror, acerca de algún problema que tuvieron con sistemas interactivos. Ya sea con consolas de videojuegos, con aplicaciones móviles, con páginas web, etc. Yo, para no pagar psicólogo, lo que hago es que utilizo estos foros y mis clases para vertir todas mis frustraciones y tener retroalimentación. Y entonces quisiera comentarles alguna historia que es particular. Pero en general cuando hablamos de historias de horror, hablamos de que una usabilidad pobre o problemas de sistemas interactivos se van a reflejar por frustración en el uso, porque la gente no alcanza los objetivos de la tarea, que es principalmente lo que quieres o para lo que diseñas algo, que la gente no puede comunicarse con el sistema, la información no es clara, o simplemente que la gente tiene que aprender y reaprender y reaprender cada vez que utiliza el sistema. Entonces, déjenme darles un ejemplo donde se ilustran estos puntos. Y esto tiene que ver con mi frustración con los cajeros automáticos en México y en el mundo. El primer cajero automático que se salió al mercado fue en 1969, desde hace muchos años, la mayoría de ustedes no habían nacido. Y fue en Nueva York, el Chemical Bank saca el primer cajero automático. Pero, incluso si ustedes observan la forma en la cual está estructurado el cajero, el factor de forma es similar a lo que vemos ahora, muy parecido a los cajeros de Bancomer, de BBVA. Y pues, esta es una fotografía, no del cajero que me causa frustración, pero de uno muy similar. En el ITAM había unos cajeros con una interfaz muy parecida a esa, y ahora ya los cambiaron. Pero BBVA sigue con esa interfaz en muchos lados. Acabo de estar hace como dos o tres meses en Tequisquiapan, y ahí en Tequisquiapan están todos los cajeros exactamente con esa interfaz. Entonces, ¿qué es lo que me causa frustración? Bueno, en el ITAM, el cajero, muchas de las ocasiones lo que ven ustedes era esto. Disculpa no poder atenderte, este cajero se encuentra fue de servicio. ¿Cuándo funcionaba el cajero del ITAM? En muchas ocasiones me daba esta información. Todo un rollo, y al final, el mensaje, digamos, que nosotros le llamamos en diseño de interacción, el call for action. ¿Dónde está la información que es esencial para que yo pueda interactuar con el sistema? Está hasta el final. Por favor, insena tu tarjeta. Una vez que inserto la tarjeta, sigue el mismo problema del call for action, porque viene un rollo ahí que mareador, diría yo. No aceptes ayudas desconocidas en caso de que tu tarjeta sea retenida, reporta al inmediato, bla, 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 bla. Y hasta después, dice, digita tu NIP, número de identificación personal. O sea, realmente el diseño no está pensado en cuál es realmente el objetivo que quiero alcanzar, que es poner mi NIP, sacar dinero. Y mucho menos cuando lo comparan con lo que viene después. Bancomer, BBVA, se aferra en que ve que yo, niños, en la sierra de Oaxaca, en la sierra, en zonas remotas, en Chiapas, está bien, tengo esa buena intención de donar, pero no voy al cajero a donar. Voy al cajero a sacar dinero, a hacer transferencias, a cargar mi teléfono celular. Esa es la realidad. Si yo garantizo que el usuario alcanza su meta, entonces a lo mejor ya estoy en la disposición de donar, ¿no? Pero no lo he alcanzado. Entonces eso interfiere con mi objetivo final. Bueno, saltando eso, me sigue dando cosas que son bastante contraintuitivas. Y una de ellas es que los diseñadores de BBVA, no sé por qué razón, pero cada como dos meses, más o menos, cambiaban las opciones de los menús. No sé si les llegó a pasar a ustedes. O sea, era una adivinanza cada vez. A ver, ¿dónde está el retiro de efectivo, no? Y uno andaba ahí viendo entre las seis o siete opciones, ocho opciones, para poder saber dónde está. Eso causa frustración al usuario, porque tiene que estar reaprendiendo constantemente lo que tiene enfrente. Y no debe ser. Y al final me da mensajes como estos cobros de comisiones que yo al menos nunca he tenido que pagar. Y en fin, todo interfiere en el proceso final que es lograr el objetivo. Y en resumen, lo que ustedes pueden ver ahí es que hay pobre definición de llamadas, acción, hay posicionamiento cambiante de opciones de menú, secuencia de operación variable, y todo causa frustración. Los problemas de usabilidad, problemas de malos diseños interactivos, los ven donde quiera. Alguno de ustedes a lo mejor recordará este problema con las opciones saltarinas, le llamaban, de los menús de Windows, ¿sí? En los cuales le daban clic a una de ellas, y lo que pasaba es que todas brincaban, entonces causaban también confusión, ¿no? Pero bueno, acusar a Microsoft es fácil, porque realmente hay muchísimos ejemplos de frustración que causa, pero no es el único que hace problemas. Apple también ha hecho de las suyas en sus momentos. Este también es un ejemplo de usabilidad típico que tuvo al principio con el iOS, en el cual los controles, los íconos, tienen que ser sensibles al contexto. O sea, en qué día de la semana estás, en qué número aparece en el ícono del calendario. Pero en el ícono del clima, por mucho tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, la temperatura que aparecía era la temperatura de Cupertino, no la temperatura del lugar donde estabas, ¿no? Y eso, pues, finalmente son problemas de usabilidad. Ahora, la gran pregunta que podemos hacernos es, a ver, todos estos ingenieros que están aquí son malintencionados, son, están ahí pensando los de BBVA, ¿cómo le hago para hacerle más difícil la interacción a mis usuarios? La verdad, no lo creo. En mi práctica profesional, yo nunca he visto gente que así intencionalmente cometa esa clase de acciones para entorpecer la usabilidad o para entorpecer el diseño. Y como viene esta gráfica de Dilbert, este cartón de Dilbert, pues, realmente yo no creo que estemos llegando a ese punto. Pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué se generan esos problemas? ¿Por qué una startup genera aplicaciones que no sirven o que son difíciles de utilizar? ¿Por qué una empresa como Banamex genera sistemas para poder manejar tu cuenta de tarjeta de crédito que son difíciles de utilizar? Entonces, hay que reflexionar sobre esto. Hay muchísimas razones, pero yo solamente quiero compartirles tres de ellas. Una de ellas tiene que ver con la forma en cómo enfocamos el diseño en ingeniería. Enfocamos el diseño en la máquina, en el sistema. Asumimos que es mucho más fácil modelar, y de hecho es mucho más fácil modelar las operaciones de la máquina que modelar la conducta del ser humano. Entonces, eso de alguna manera ya impone un paradigma de desarrollo. O sea, ¿quién se debe adaptar quién es? El ser humano, no el sistema. Y de entrada eso, pues, permea en la forma en la cual estamos diseñando. Sin embargo, ahora nos estamos enfrentando a aspectos mucho más ambiguos del diseño. Bueno, ¿cómo diseñas para diversión? ¿Cómo diseñas para engagement? Para que la gente se clave y esté inmersa todo el tiempo jugando con algo. ¿Cómo diseñas para emociones? Para que la gente no nada más compre tu producto, sino compre tu marca. ¿Cómo diseñas en un mercado en el cual estás compitiendo y en el cual Jaxi tiene que convertir contra otros proveedores de taxis? ¿Cómo voy más allá? Y entonces en eso ya empiezas a decir, bueno, tengo que considerar otros factores para poder diseñar. O sea, no solamente puedo modelar mi sistema con base a lo que puedo hacer los fierros, el hardware. Por otro lado, hay un cambio en los grupos de usuarios. Antes estábamos acostumbrados para diseñar como early adopters. O sea, yo, sus papás, algunos de ustedes, ustedes mismos, trabajaban en empresas en las cuales decían, ¿sabes qué? Pues, si el usuario tiene que aprender, que aprenda. Si tiene que haber una curva de aprendizaje, I'm so sorry, lo tiene que hacer. Pero la realidad es que hoy en día con los mercados de apps no podemos hacer eso. Tenemos que movernos muy rápido y tenemos que generar aplicaciones en las cuales los usuarios no van a tener la paciencia ni los conocimientos técnicos para poder utilizar la aplicación de la forma que nosotros queremos. Por otro lado, estamos hablando también de una trivialización de la usabilidad y todo lo que tiene que ver con esto. Muchas veces decimos, bueno, en realidad es muy fácil reconocer problemas de usabilidad. Y es muy sencillo, de hecho. O sea, una de las cosas más fáciles que hay que hacer es simplemente poner a un usuario a utilizar el sistema y ustedes van a empezar a ver problemas de usabilidad. Otra cosa es cómo lo resuelvo. Cómo explico de una manera, digamos, fundamental cuáles son los problemas y cómo lo resuelvo. Pero finalmente el problema más importante, el asunto más importante en todo esto es que hay una diferenciación y debe de existir entre lo que es implementar un sistema y lo que es diseñar un sistema. A los ingenieros normalmente los estamos capacitando para implementar sistemas. Y a los ingenieros se les contrata y se les paga y se les remunera de acuerdo a su capacidad para poder implementar soluciones. Pero no es un problema solamente de implementación, es un problema de comunicación. De cómo conecto al diseñador, al ingeniero con el usuario. Cómo establezco esa comunicación de manera que sea significativa y de manera que realmente puedan interactuar. Y entonces ahí es donde está el eslabón perdido. Ahí es donde está el diseño como un paso de comunicación que tenemos muy perdido en la parte de ingeniería y a lo mejor un poco difuso en la parte de diseño. Entonces, lo que quiero plantearles es una serie de elementos que ustedes deberían de considerar para pensar como diseñadores. Tres elementos de muchos que hay que nos permiten encontrar este eslabón perdido y poder empezar a hacer un approach multidisciplinario, ingenieril de diseño. Cuando estamos hablando de pensar como diseñadores, estamos tratando de resolver dos preguntas principales. La primera es cómo diseño, cómo creo soluciones elegantes a problemas complejos de interacción. Y esto es súper importante hoy en día porque realmente ya no estamos diseñando para el CPU, el teclado y el mouse. Estamos diseñando para la interfase tipo Kinect, la interfase táctil. Estamos diseñando para la interfase en la cual voy a interactuar con vos. Entonces, hay una serie de elementos en los cuales tengo que considerar que van mucho más allá de simplemente una interfase en una pantalla. Cómo hago soluciones elegantes que consideren todos esos aspectos. Y por otro lado, cómo creo diseños que sean poderosos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista algorítmico y también atractivos desde el punto de vista estético. Ejemplos de eso sería lo que logró Apple con el iPad en su momento. Ustedes saben del historial. Tabletas habían venido una tras otra con fracaso, fracaso tras fracaso. Incluso de Apple también. Y llega Apple con un producto que marca una diferencia y se posiciona. Pero no solamente son ellos. Microsoft lo hizo bien hasta que a alguien se le ocurrió pensar que esto que se llama Metro, no sé por qué se aferraron en llamarle Windows 8, esto que se llama Metro y que se generó en Microsoft como un sistema operativo para móviles. Y en móviles funciona muy bien. Y en tabletas. Pero alguien tuvo la grandiosa idea de pensar que esto también podría aplicar para escritorio y que podría ser pervasivo a todos los ambientes de Microsoft. Pero en general lo que hizo en Metro fue diseñar un sistema operativo que realmente respondiera a las necesidades del mundo móvil y la tableta. Centrado en el usuario centrado en las necesidades. La simplicidad la podemos ver en Google con un motor de engine, de búsqueda y con una interfaz sencilla. Pero ¿de dónde surge todo eso? Bueno, surge de la inspiración de gente que piensa de otra forma. Y quiero poner dos ejemplos y más en esta plática es más como apuntarlos a ustedes hacia cosas que puedan ustedes indagar por su propia cuenta. Pero uno de ellos es la experiencia de Jonathan Eiff que quizás algunos de ustedes lo conocen. Diseñador principal de Apple. el creativo detrás de todo el rediseño de ahora sí que la segunda avenida de Steve Jobs se debe a las innovaciones se deben a Jonathan Eiff. No sé si tenemos audio para el video que pueda proyectar. ¿No tenemos? Ok. Bueno, entonces les debo el video. Pero Jonathan Eiff en... Si ustedes buscan Jonathan Eiff Design van a encontrar un video en Google rápidamente donde nos habla acerca de su experiencia. Él es inglés es diseñador industrial y básicamente habla de esta pasión acerca de lo que es crear los productos de Apple. No simplemente crear un producto por venderlo sino crearlo para satisfacer un problema para poder enfocarse hacia una necesidad para poder crear una diferencia. Habla de que cuando él conoció a las primeras Mac pudo ver no solamente el equipo los fierros los materiales sino cuál el equipo que estaba detrás de él. ¿Quién estaba detrás de ese producto? Jonathan Eiff es un ejemplo de diseño o de pensamiento de diseño. Hay otra persona James Dyson no sé si ustedes hayan visto unas aspiradoras de la marca Dyson por ahí Sam's las llegó a vender. Bueno diseñar una aspiradora ¿qué tan cool puede ser? Quizás nada. pero Dyson le dio la vuelta al problema porque dijo bueno hay varios problemas con las aspiradoras pierden succión después de un cierto tiempo y la verdad que es un relajo eso de limpiarlas. Entonces Dyson diseñó la primera aspiradora que no tenía bolsa y que no perdía succión con el paso del tiempo pero además la diseñó de forma tal que pudiera ser atractiva de forma estéticamente atractiva. Dyson habla de que en todo este mercado de los electrodomésticos encontró productos aburridos pero no encontraba la pasión que tú ves en la gente que por ejemplo diseña bicicletas o diseña tablas de surf donde realmente ves que es gente que está realmente comprometida con el producto y quiere sacar algo y tú puedes ver en James Dyson en Jonathan Eiff esa perspectiva de diseño que es amar el producto pensar que realmente el producto va a ser algo que es significativo para los usuarios. La pregunta es ¿qué tanto realmente tenemos ese amor y esa pasión de diseño en los productos que desarrollamos con tecnología? Eso es lo que nosotros identificamos cuando hablamos de pensamiento de diseño esa relación con el producto y esa relación se puede lograr a través de ciertos factores vamos a hablar de tres de ellos el primero sería lo que tiene que ver con empatía para poder entender a tus usuarios tienes que conocerlos tienes que ir entrevistarlos observarlos vivir con ellos es la única forma de que realmente puedas tú compenetrarte con sus necesidades la realidad es que hay poco conocimiento acerca de quiénes son muchas veces hablamos de datos demográficos tenemos que ver a las personas de tus usuarios más que como simplemente datos demográficos cuando trabajo con empresas los invito a que vayan y observen a sus usuarios a que los conozcan muchas veces les pregunto si los han observado y muchas veces lo que me dicen bueno si la gente de ventas me comentó sobre los usuarios o la gente de marketing pero no tienen un conocimiento real de esas necesidades y tenemos que verlos desde el punto de vista que podamos generar historias y podamos no solamente entender quiénes son sino también a qué aspiran cuáles son sus motivaciones sus propósitos de forma tal que podamos diseñar para satisfacer ellos pero también tenemos que pensar nosotros mismos como inventores como creadores hablamos mucho del arte y ciencia de la programación pero hay poco realmente a veces arte y a veces mucha ingeniería en la parte de implementación de los productos y tenemos que pensar en cómo podemos realmente inventar soluciones y ser creativos con eso y tenemos que hacerlo de forma iterativa estamos muy acostumbrados a metodologías que tienen que ver con solución de problemas que van con la definición de problema identificar soluciones analizar una escogerla y boom sacar la solución al contrario de un proceso que los diseñadores se utiliza diseñadores de interacción que es la experimentación y el crear soluciones y varias soluciones a la vez y de forma muy rápida bien ¿qué podemos hacer entonces para lograr esto? iteración creatividad empatía bueno hay varios marcos para lograrlo yo el marco que les quiero proponer y que creo que puede ajustarse muy bien a lo que es el diseño tecnológico es lo que le llamamos nosotros el diseño centrado en el usuario diseño centrado en el usuario es una serie de técnicas para poder definir requerimientos establecer aplicaciones y poder ir prototipando de manera iterativa con los usuarios ¿de dónde surge esto? bueno hay varios ejemplos uno de los que les quiero recomendar que ustedes vean es una empresa que se llama Naman que está en Bruselas Naman es una consultora de diseño de interacción ellos tienen una serie de white papers y de materiales que les pueden servir a ustedes para poder implementar metodología de diseño central al usuario y para poder generar aplicaciones pero tienen ellos una especie de road map si lo permite el término esto es una simulación o bueno es la analogía de lo que podría ser el mapa de estaciones del metro en Londres o en París o en algún otro lugar básicamente lo que hacen en Naman es aplicar metodologías que son descritas por cada una de estas líneas que ustedes pueden ver aquí y cada una de ellas representa una diferente estrategia de diseño central al usuario van desde cosas que pueden ir relacionadas con la definición de quiénes son los usuarios cuáles son los contextos de uso las tareas principales hasta cuestiones que tienen que ver con el diseño visual el diseño interactivo o pruebas de usabilidad que se pueden hacer en Naman ustedes pueden encontrar un recurso para poder digamos aplicar esta clase de metodologías vamos a ver algunas de ellas ahora pero hay un recurso que a mí me resulta muy práctico porque puede aplicar no solamente para nutrirme en lo personal sino para comunicar que es el diseño central al usuario que es un trabajo un manualito que hizo David Trevis si ustedes buscan en internet la fábula del diseñador central al usuario es un documento como de 40 páginas en el cual describe lecciones o secretos del diseño central al usuario David Trevis tiene una consultoría que trabaja en Inglaterra y el material está en español en inglés y francés alemán creo pero en ese manual David Trevis nos señala tres herramientas de diseño que van de la mano con esto de la empatía la creatividad y el lograr comunicar que sería primero conocer al usuario las tareas observar a los usuarios interactuando con el producto y comunicar tu diseño de forma iterativa vamos a ver las tres y vamos a dar referencias a manuales o libros que les pueden ayudar a ustedes a generar esto ya en la práctica conocer a los usuarios y las tareas el gran problema que nos narra David Trevis y que lo han visto ustedes y yo también lo he visto es que básicamente no sabemos quién es la gente que utiliza nuestro sistema y empezamos a diseñar para usuarios que no existen y les voy a decir por qué sucede eso cuando definimos los requerimientos de una aplicación empezamos con los requerimientos mínimos y empezamos a diseñar para un usuario novato un usuario que sabe lo mínimo diseñamos y a lo mejor lo mapeamos a una persona de carne y hueso después surge alguien que es extraordinario alguien que requiere cosas más avanzadas y empezamos a diseñar para ese usuario que se va a ir más allá de eso pero al final de cuentas como no como seguimos hablando siempre del usuario 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 diseñamos para un usuario en promedio que realmente no existe un usuario que no representa nadie de carne y hueso que nosotros hayamos visto y muchos de los sistemas que me han tocado ver y que seguramente ustedes han visto están diseñados para esa imagen ficticia del usuario ¿cómo podemos diseñar para un usuario que existe? bueno hay una herramienta una herramienta de diseño conceptual que se llama personas personas básicamente es una definición del perfil típico del usuario es una definición de las características generales así como todos los elementos contextuales las creencias actitudes actitudes del usuario que tenemos y esta persona va a ser un común denominador entre varios usuarios que yo entrevisté que conozco y que puedo mapear y referenciar una persona entonces se convierte en mi perfil de usuario que voy a utilizar para diseñar la aplicación ahora ¿voy a diseñar solamente para esa persona? no en general por ejemplo para un sitio como Viva Aerobus por ejemplo se definen cinco o seis personas que son los usuarios típicos el viajero de negocios el mochilero el que viaja una vez al año pero le gustan viajes exóticos y cada uno de esos define un perfil de usuario una persona ¿cómo se ve una persona? digamos esta sería una descripción preliminar de una persona Guadalupe Reyes tiene 28 años está casada y tiene dos hijos vive en un departamento en Coyoacán con su esposo y sus hijos y aunque aunque su esposo la mayor parte del tiempo se la pasa viajando es diseñadora de interior y trabaja independiente gana muy bien pero su ingreso no es constante maneja un Nissan Ruta Blanca para ella es muy importante la salud de su familia tiene una jardinera con hierbas de olor su grupo de amigos es más o menos de la misma edad y las conoce desde el kinder es la anfitriona perfecta y frecuentemente invita a sus amigos a comer a su departamento casi se la pueden imaginar la típica soccer mom la que lleva a los hijos en la suburbana a las prácticas pero diseñan para ella y diseñan siendo ella un patrón típico de varios de los usuarios para los que ustedes conocen y están diseñando ¿cuál es el mejor recurso que les puedo recomendar para diseñar basado en personas es este libro The Persona Life Cycle de Pruitt y Adlin que es un libro gruesísimo donde ustedes pueden encontrar toda una serie de... David Trevis nos habla de algo que es muy importante tenemos que diseñar para aquellas tareas que son fundamentales aquellas ideas que son centrales y esto un poco resuelve el problema entre los novatos y los expertos no podemos saturar un sistema con múltiples opciones pero si tenemos que tenerlas todas entonces dicen bueno ¿y cómo le hago Víctor? bueno una forma es tener una identificación lo que le llama Travis las rutas rojas aquellas tareas que realmente son las más importantes y la única forma de poder identificar las tareas es observar a los usuarios definir qué es lo que hacen y a partir de ahí tener mucho más visible aquellas tareas que el usuario va a implementar y las demás tenerlas en el fondo en el trasfondo rutas rojas es una de las de las formas de acercarnos a las tareas pero quizás también más importante es el poder observar lo que el usuario hace no lo que el usuario nos dice que hace contrario a lo que muchos piensan las encuestas y los focus groups no sirven para crear buenas experiencias de usuario no corran una encuesta no paguen un focus group si quieren entender realmente qué es lo que el usuario hace si lo quieren hacer entonces hagan una prueba de usabilidad traigan a los usuarios pídanles que hagan unas tareas típicas déjenlos con ustedes una hora y vean realmente cómo interactúan con su sistema de esa manera realmente van a descubrir la gran cantidad de problemas con cinco usuarios que ustedes traigan una vez al mes pueden descubrir el 90% de problemas de usabilidad críticos que tengan en su aplicación no cuesta mucho ni en tiempo ni en dinero y pueden lograr lo que quieren ahora qué nos lleva a esto bueno nos lleva a que vamos a descubrir con pocos usuarios muchos problemas la mayoría de los problemas van a ser fáciles de encontrar y observando a los usuarios nos va a permitir hacerlo y convertirnos en mejores diseñadores qué recurso les recomiendo el mejor libro que existe desde mi perspectiva para poder hacer pruebas de usabilidad es este de Stephen Kroc Stephen Kroc de hecho tiene otro libro que también es muy conocido que se llama No me hagas pensar Don't make me think que es para diseño web este libro básicamente es una guía de cómo hacer pruebas de usabilidad en casa trayendo usuarios haciendo tareas típicas y ahí descubriendo sus problemas con eso y con los consejos que es un libro también de estos que se pueden aventar en un vuelo de avión de aquí a Tijuana resuelven esta clase de problemas si quisieran ir más allá y poder cuantificar cuál es realmente la efectividad de su aplicación por ejemplo ustedes dicen sabes que yo estoy trabajando para el sitio de ETN y quiero saber realmente cuánto tarda la gente desde que hace la selección del boleto de autobús hasta que compre el boleto y quiero optimizar ese ciclo bueno pueden utilizar ya pruebas de usabilidad mucho más digamos complejas que sería por ejemplo este handbook también altamente recomendado de usability testing finalmente la parte iterativa es muy importante que no estemos diseñando algo e inmediatamente pensando en que eso implica programación muchas veces cuando doy cursos con diseñadores gráficos y con programadores los programadores les cuesta mucho trabajo en la parte de protipado el separarse del ambiente de desarrollo y empezar a tirar líneas de código y yo les digo no, no a ver vamos a hacer otra cosa ¿qué tal si empezamos a definir la interfase en papel? en una servilleta ¿no? dibujando los elementos de la interfase que nos van a definir cosas como la arquitectura de la información la secuencia interactiva de los mensajes incluso los textos de los mensajes interactivos que vamos a tener esto es el protipado en papel ¿no? es comunicarnos con el usuario de manera preliminar y hacerlo de forma muy rápida ahora ¿cómo puedo crear esto? protipado en papel yo digo que el mejor amigo del diseñador central del usuario es un blog de post-its ustedes tomen un blog de post-its y pueden crear cualquier secuencia interactiva ya sea de una tableta de un dispositivo móvil o de una página web crean y recrean la experiencia interactiva y la llevan con el usuario rápidamente no quieren perder tiempo codificando y quieren invertir el tiempo de codificación en cosas que realmente son significativas ahora ¿qué es lo que gano cuando prototipo? ¿qué es lo que gano cuando genero esta clase de cosas? bueno verifico la factibilidad de las ideas verifico qué tan útiles son puedo verificar incluso la usabilidad puedo permitir a los usuarios ser copartícipes del diseño de desarrollo sobre todo algunos de ustedes que están haciendo cosas in-house o sea que sus usuarios van a estar son gente que está en el piso de arriba o en la oficina de al lado necesitan ese ownership que la gente sienta que fueron parte del diseño que se les incluyó que se les tome en cuenta y cuando están en una empresa que se dedica a venta de software pues cuanto hay más necesitan que sus clientes realmente potenciales les puedan dar esa clase de información entonces poder tenerlos y probar esas ideas es algo que me permite de manera muy sencilla prototipado en papel mejores recursos para hacer esto el libro de Snyder Paper Prototyping también muy buen recurso para poder hacer prototipado guías de cómo hacer la evaluación con prototipo en mucho de esto hay empalmes obviamente pero de alguna manera les podría servir para poder hacer el approach directo a prototipado si no quisieran hacerlo con pruebas de usabilidad y otro de los libros que realmente también son muy buenos es este de Bill Buxton que es una persona que trabaja en Microsoft que se llama Sketching the User Experience donde también les enseña todo el proceso detrás de cómo diseñar estas aplicaciones y cómo diseñar centrado en el usuario entonces en resumen diseñar de esta manera es diseñar con un foco temprano en los usuarios y en sus tareas el tener una medición empírica de qué es lo que sus usuarios me están diciendo de forma tal que pueda ver si voy bien o cómo puedo modificar y tener un diseño iterativo estar constantemente evaluando y básicamente es el mensaje que traía en el ITAM trabajamos en estos temas trabajamos en otras áreas de computación principalmente minería de datos aprendizaje de máquina y otros temas pero quisiera ver si hay preguntas comentarios cosas que ustedes quisieran que discutiéramos tenemos todavía tiempo doctor buenas tardes una pregunta yo he estado en varias empresas públicas y privadas como estudiante y algo que yo puedo ver es que no hay diseñadores y tú a la empresa no le puedes no le puedes justificar el ROI para que pague un diseñador no, tú eres el programador tú hazlo y después llegas haces el prototipo no les gusta y oye pero ¿por qué está feo? pues es que no sé diseñar yo soy el diseñador no, no, no hazlo o sea ¿cómo puedes tú no sé cambiar la cultura para que la empresa se dé cuenta que requiere alguien que nada más haga el diseño y que con el usuario se ponga a levantar requerimiento? gracias yo creo que una de las de las formas de hacerlo es pasarle a tu jefe o a tus jefes inmediatos la fábula del diseñador centrado en el usuario ese material funcionaba muy bien a mí para convencer a gente a managers de realmente la importancia del diseño del diseñador gráfico del diseñador de interacción del programador y como más que otra cosa como equipos multidisciplinarios son requeridos para esto se habla de que en los startups requerimos un hacker requerimos un hustler que sería como el de management la administración y requerimos un hipster y el hipster normalmente se caracteriza por ser el diseñador realmente necesitamos diseño necesitamos gente creativa necesitamos gente que le sepa el business que pueda hacer una proyección financiera pero también gente que le sepa a cómo hacer y aplicar tecnología cuando son empresas de este estilo entonces si se requiere justificarlo puede ser una parte así ahora la parte digamos más de ROI pues se puede ver sobre todo en problemas de usabilidad o sea un buen diseño gráfico te lleva también no necesariamente pero también te lleva a poder tener mejor usabilidad y cuando tienes una empresa que está basada en transacciones comerciales digamos un sitio de comercio electrónico o alguna otra forma de poder medir el costo de errores es mucho más fácil que puedas dimensionar bueno si este diseño hubiera sido más usable podría haber reducido los tiempos y por lo tanto hubiera incrementado el número de transacciones y eso hubiera traducido en tanto dinero es más difícil convencer a la dirección de turismo del gobierno de Oaxaca porque realmente cómo cuantificas el valor de que se haya quedado el usuario más tiempo en el sitio pero cuando son sitios comerciales mucho más fácil o transaccionales sistemas transaccionales por ejemplo de captura de información en los cuales hay mucha captura de información y que un error una mala presentación de la información ya sea textual o gráfica podría afectar la usabilidad yo creo que la conexión está sobre la parte de usabilidad y sobre la parte de la cuantificación en retorno a la inversión a nivel de pérdida de clientes o de transacciones que cuestan tanto ¿qué más? ¿por acá? ¿qué tal? buenas tardes días todavía yo tengo una pequeña empresa de desarrollo y sí contemplo como los diferentes perfiles porque sé que yo como programador no te voy a dejar algo bonito pero la mayoría de mis experiencias con diseñadores es que no son diseñadores de experiencias entonces como que entre la idea del diseñador y del desarrollador tenemos que llegar a un acuerdo ¿no? hacemos sketch como de decir bueno vamos a dibujar cómo queremos que quede el sitio la aplicación el sistema hacemos estas tres cosas pero cómo podemos hacer el cómo lo podemos hacer al traer a los cinco a los cinco usuarios que decías sin que todavía hayamos desarrollado nada o sea ahí me quedó como que esa duda ¿sabes? diseñen papel pero tráete cinco para que prueben sin que desarrolles sin desperdiciar tu tiempo mira hay una línea que decimos en la interacción que si estás pensando si valería la pena o no evaluar la usabilidad es que ya tardaste ok si tienes una idea o sea es más es simplemente una descripción un escenario un texto del concepto que quieras hacer ese lo puedes evaluar lo puedes llevar con un usuario y decirle a ver te lo leo tal cual ¿no? lo hacemos luego ¿no? evaluamos nuestro entendimiento de la tarea o de la persona o del prototipo y lo llevamos en papel o lo llevamos en una aplicación en una tablet todo simulado básicamente lo que quieres es una herramienta de comunicación creo que esa es parte del gran secreto o sea no pensar en que estoy probando algo para que me digan si lo van a comprar y si lo aceptaron no quiero comunicar y ver si yo estoy entendiendo bien el problema si yo estoy entendiendo bien el usuario y cuando te cambias esa perspectiva entonces realmente tus oportunidades de interacción se multiplican o tú las multiplicas porque lo que quieres es tener constante comunicación con ellos entonces no te detengas digamos de hacer una prueba hasta que ya tengas una versión final o hasta que ya la tengas implementada la puede ser desde antes y cinco pruebas o cinco personas te pueden dar muchísima información pero igual puedes tenerlo con una con dos con tres lo importante es tener eso y el gran reto que hay en los workshops en los lugares donde hay desarrollo de software es que no se implemente eso como parte del proceso o sea esa parte del ciclo de cercanía con el usuario no es muy común y es lo que necesitamos realmente otra pregunta acá hola buenos días yo estoy realizando mi tesis sobre interfaces gráficas de usuario vistas como un mensaje entonces no sé si sabrías quién ha estado viendo esto de las interfaces bueno mejor dicho estudiándolas desde el punto cognoscitivo sobre qué es lo que pasa en la cabeza para ver qué es lo que no debemos hacer con las interfaces ok bueno hay dos recursos hay un libro que se llama diseñando con la mente en mente designing with the mind in mind que les super recomiendo este no recomiendo libros a la ligera no crean que me están patrocinando printings o cualquiera o sea realmente los libros que les recomiendo son los que yo realmente considero que debían de tener si realmente les interesa este tema designing with the mind in mind es una serie de capítulos que te dicen cómo es que el cerebro humano funciona cómo es que el sistema de atención funciona psicología del color cada uno de ellos no solamente te dice como reglas y esto es lo que yo opino sino te lo justifica con estudios que hay detrás ese es uno de los recursos y ya en términos generales hay un área que se llama ingeniería semiótica Clarice de Sousa es una brasileña que está en la Universidad de Río y Clarice de Sousa tiene un libro que se llama así Semiotic Engineering que creo que es lo que está más cercano a lo que estás buscando en cuanto a comunicación y cómo establecer ese tipo de enlaces ¿no? Sí, bien preguntas por acá Hola, buenas tardes una duda ¿cómo poder dimensionar el tiempo? yo me dedico mucho en la parte de administración de proyectos que impulsan de carácter tecnológico pero siempre nos tenemos bueno, siempre hay un una falta de dimensionamiento en el tiempo en que nos podemos llevar en cierto tipo de cosas entonces aparte bueno, en esta parte de sketching apenas yo lo estoy retomando para una plataforma particular pero realmente hacer el análisis de las pantallas y todo eso yo lo estoy viendo que ya es casi todo el trabajo porque estoy aventándome todos pero ¿cómo lo dimensionamos para decir que sea lo primero o que sea lo más básico para cubrir ese aspecto de usabilidad? Sí bueno primera hay varios métodos de estos libros que les mandé los doy referencias pueden ustedes ver metodologías que les pueden servir para incorporar en un ciclo de desarrollo de software o de producto digital estos métodos y entonces hay que incluir fases de prototipado de evaluación de diseño iterativo y sobre todo también esta parte de evaluación de la usabilidad hay incluso algunas combinaciones entre métodos ágiles con métodos centrados en usabilidad o centrados en el usuario que de alguna manera también pueden tomar como base pero creo yo que aquí es simplemente ver conectado con lo que mencionaba antes de retorno a la inversión es cuáles son tus costos que puedes poner al principio para definir el producto y cómo es que eso te va a estabilizar los requerimientos y te va a llevar a una reducción en el tiempo de desarrollo y eso a veces es o sea cuesta trabajo y no lo ves en la primera iteración yo te puedo decir que normalmente cuando trabajo con una compañía prefiero trabajar con compañías que ya sea su segunda generación de producto ¿por qué? porque son los que realmente aprecian la inversión el tiempo porque ya tienen una forma de referenciar es decir esto nos ha causado tantas llamadas al call center nos ha causado tantos problemas de cancelaciones de contratos y entonces de esa manera puedes justificarlo más pero al final es reestructurar tu proceso para poner estos elementos de diseño central usuario de evaluación que te permitan poder digamos al mediano plazo ya poder ver los frutos de haberlo metido y reducir el tiempo de desarrollo bien ¿uno más? ¿acá? hola buenos días una pregunta ¿existe alguna manera o alguna metodología para que tú puedas rescatar lo que realmente quiere el usuario y no llegues a caer en que quiero verde y mañana te diga no ya quiero rojo o así para que no te pierdas y tú como diseñador tengas más o menos un enfoque ¿qué es lo que realmente quiere el usuario? Sí yo creo que la primera es básicamente es que lo mueve y precisamente la técnica de personas te ayuda a eso o sea realmente si alguien se hubiera puesto a diseñar las interfaces de los cajeros de BVA para entender que a mí lo que me mueve es sacar dinero y no donar gente entonces se hubieran dado cuenta de que el orden afecta pero al final es sí la definición de qué es lo que el usuario mueve lo que es lo que lo mueve pero cómo es que se estructuran las tareas para alcanzar el objetivo entonces hay varios recursos que te pueden ayudar para eso o sea en general lo que hablamos de personas te puede ayudar pero en términos generales es el poder entender realmente hasta dónde tú vas a satisfacer un subset de esas tareas del usuario esas rutas rojas porque parte del problema es ese o sea dices ahorita quiero rojo mañana quiero verde pero quizás no es con la misma prioridad y es el gran reto que tenemos como diseñadores o sea sí efectivamente quiere rojo pero el rojo lo va a querer pero no con tanta prioridad como quiere el verde entonces ahí donde el concepto de rutas rojas encaja porque entonces te permite tener y considerar esa funcionalidad pero no tenerla como prioritaria entonces digamos cualquiera que ustedes que haya invertido seis meses o un año desarrollando software se puede dar cuenta ya interactuar con usuarios se puede dar cuenta de los problemas que tú señalas y esa es parte de la problemática entonces no hay una solución no hay una varita mágica que diga es el sistema completo pero sí ayuda muchísimo sobre todo en sistemas que son interactivos por eso recalco la parte interactiva porque hay sistemas que son completamente transaccionales tras bambalinas que no se van a beneficiar de ese tipo de técnicas pero mucho de lo que tiene que ver con el mercado de apps con el mercado de aplicaciones videojuegos todo esto es vital que tengas pero sí regresando a tu punto yo creo que es a través de este filtrado de tareas principales y tareas secundarias en las cuales vas a poder llegar a un trade off que digas hasta aquí y planear en ese sentido yo creo que métodos como Scrum te ayudan mucho a lograrlo porque también esta vez prioridades y dices bueno de todos los user cases ¿cuáles son los que voy a atacar? pues estos y así te vas entonces te haces un release de algo que realmente tiene en la mira las necesidades principales ¿sí? muy bien ¿alguna otra pregunta? acá bueno en mi caso tengo una duda ¿qué pasa cuando la persona que está arriba de ti te da una o sea te dice que desarrolles una idea que tú consideras que es mala que tú estás viendo que no es muy probable que funcione pero de todos modos no le puedo decir no la hago porque creo que es una mala idea porque al final de todo te está contratando ¿no? bueno primero me escribes y te recomiendo otro trabajo ¿no? sí o sea yo creo que sí es muy difícil a veces tratar de obrar ese tipo de cambios si la cabeza no está convencida ¿no? mi experiencia es que cuando hay un proyecto de consultoría con una empresa si no está la cabeza ahí en las sesiones no le entra al proyecto porque sé que al final de cuentas por más que yo pueda convencer a los desarrolladores y a la gente de marketing y a la gente de comunicaciones y de ventas de que ese es el approach si la gente arriba dice ¿sabes qué? no o sea no le voy a invertir tanto dinero en esto pues jamás va a funcionar entonces sí se necesita ahora este tipo de manualito de la fábula del diseñador es una forma de ponérselo en la mesa y decir porque está muy dirigido hacia managers ¿no? hacia ver el sentido de hacer este tipo de intervenciones pero sí o sea no te puedo dar una solución pero sí podría darte estos hints de bueno así podrías llegarlo a convencer pero si no hay esa digamos articulación de propósito creo que es muy difícil ahora dicho eso también te voy a decir lo siguiente me ha tocado participar en proyectos de evaluación de usabilidad en lo cual básicamente tenemos que dimensionarlos con retorno de la inversión o sea es una forma de verlo o sea decir bueno sí me interesa mucho que los usuarios estén satisfechos y que haga engagement en esto con la marca y todo eso pero le da de números cuánto me lleva cuál es el revenue que me está llevando esto entonces yo creo que también es otra forma de convencerlos o sea conoce a tu manager conoce a tu gerente conoce a tu CEO y con base en sus drivers podrías ver cómo lo enmarcas pero de que tiene sentido o sea tiene sentido desde el punto de vista de negocio en muchos de los casos como decía hay empresas sociales o órganos de gobierno que está muy difícil que te puedas ir por Royce para poder justificar algo como esto entonces más bien es por presencia o simplemente por ejemplo sabes que tales cuates lo están haciendo entonces nosotros también lo vamos a hacer pero tiene muchísimo sentido para startups tiene mucho sentido para gente de apps tiene mucho sentido para gente que está haciendo cosas de comercio electrónico no sé si resolví algo ¿otra duda acá? hola mi pregunta es un poco del punto de vista más del diseñador y creativo porque yo no soy programadora como la mayoría de la gente que anda por acá pero ¿qué tiene que tener en cuenta el diseñador o el creativo que no sabe tanto de programación a la hora de interactuar en una actividad así o de desarrollar un proyecto así o sea como que ¿qué puede servir para hacerle la vida más fácil al programador y que el proyecto sea más exitoso porque siento que muchas veces a lo mejor desde el punto de vista de diseño de creativo no estás como que al tanto de algunas cosas que si las tienes en cuenta podrían mejorar yo creo que en términos generales se necesita conocimiento perdón de la tecnología pero sobre todo de aquellos límites que tienen que ver con la parte interactiva los componentes interactivos que son que tienes a la mano para poder lograr algo entonces muchas veces a mí me ha tocado no digo que sea el caso siempre pero me ha tocado de que los diseñadores gráficos hacen cosas que desde el punto de vista de componentes interactivos que se tienen en las plataformas no existen o no se pueden lograr entonces una de las formas de hacerlo y que creo que funciona bien yo doy un curso que combina a diseñadores gráficos con programadores entonces una de las herramientas que nos sirve para poder crear un common ground y que la gente más o menos actúe son herramientas de protipado pero de alta fidelidad hay herramientas tipo Just in Mind o Azure o Balsami que a lo mejor algunos de ustedes conocen que utilizamos para eso son herramientas que tienen todos los componentes interactivos pero básicamente simulan la aplicación entonces tú puedes simular de hecho hasta en tu iPhone o en tu tableta puedes simular la aplicación y es un punto de acercamiento porque entonces ya tú como diseñador gráfico puedes basarte en los componentes que tienes realmente a la mano y poder entonces hacer propuestas y los programadores pueden ya empezar a imaginar cómo van a implementar esos componentes y esos controles para lograr esos elementos interactivos entonces mi respuesta sería utiliza herramientas de protipado de alta fidelidad que te permitan acercarte y te permitan establecer ya los límites ahora algo que es súper importante que no menciono aquí pero que ustedes también deberían de considerar son los lineamientos de diseño Apple Windows Microsoft IBM Nokia todas las compañías si ustedes buscan por ejemplo User Interface Guidelines Apple van a encontrar un manual de 250 páginas especificándoles para iOS todas las especificaciones tanto ergonómicas como diseño de componentes y la justificación de por qué deben de ser así esos manuales de diseño los deben de conocer los diseñadores gráficos así son como que deben de ser su biblia pero también la biblia de los programadores entonces no tienes que reinventar la rueda y de hecho hay cosas así súper nuevas como por ejemplo los elementos de diseño para Kinect ¿no? cómo diseñar aplicaciones para Kinect desde el punto de vista de Microsoft entonces esos manuales son también una forma de poder ligar y crear elementos de unión para equipos multidisciplinarios protipos de alta fidelidad y lineamientos de diseño muy bien ¿alguien más? si no pues entonces les agradezco mucho su tiempo ok y quedan sus órdenes ¿está aprendido? no no gracias 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 gracias